En el país se evalúan lo que son 148 de los propiedades temporales y va a recibir el para mí es una gran preocupación porque solamente han considerado en una casa a una familia, creo que pasa que en una casa hay dos o tres parés. Toda la comunidad UCIL es de nuestros alumnos de la Universidad de San Asaloyol, del Instituto de Emprendedores, del Colegio San Alonso de Recalde, de CEPEN, de todas nuestras estudias, ustedes nos hemos sumado para realizar esta campaña sanitaria en favor de nuestros hermanos de Cayoma. Hemos logrado trabajar durante dos semanas sardamente involucrando a todos los alumnos, padres de familia, colaboradores y autoridades de la comunidad UCIL para lograr toda esta evaluación que ustedes están viendo acá, que son más de 2.400 artículos y en total 5 toneladas de evaluaciones para los hermanos de Cayoma. ¿Esto cuándo va a ser entregado, va a ser distribuido? Hemos estado trabajando nosotros desde el 22 de agosto hasta el 22 de septiembre y el día de hoy estamos procediendo a hacer la entrega al gobierno regional de todas las donaciones recolectadas y también vamos a hacer entrega, como se ha visto el día de hoy presente, a nuestro alcalde, al alcalde de Cayoma, que hoy día el mismo bus, el alcalde que ha venido desde Lima a entregar las donaciones, va a llevar las donaciones a Cayoma y a sacar todos estos artículos que hemos podido realizar y que hemos podido entregar como donación el día de hoy. Gracias por ver el video.